En este vídeo os voy a enseñar un método actualizado que os va a permitir subir mucho más rápido vuestro nivel de vuestro pase de talla y vuestro nivel de vuestras armas aquí en Call of Duty Warzone 2. Pero antes de empezar con el vídeo y gente, os presento el sponsor de este vídeo que es U4GM. U4GM es una página web que ofrece servicios de Call of Duty, donde sus principales servicios son los siguientes. Ofrecen servicios de bot lobbies para que farméis vuestros niveles y vuestros conflajes, luego también ofrecen Call of Duty Points mucho más baratos que el mismo juego, después también ofrecen servicios para que consigáis códigos de promoción mucho más baratos y donde ahí podéis conseguir skins exclusivas y ya por último gente, también ofrecen servicios para que consigáis conflajes u otras recompensas dentro del juego mucho más rápido. Así que si estáis interesados en esto gente, aquí abajo en la descripción os dejaré el link directo a su página web en el que si utilizáis el código DWD obtendréis un 5% de descuento en todas sus compras. Ahora sí, vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, el método que os voy a traer ahora mismo es simplemente un método que ya traje hace unos días aquí al canal, pero es un método que hay algunas partes que están actualizadas. Y bueno gente, primero lo que tenemos que hacer es simplemente estar aquí dentro de Warzone 2 y cuando estés aquí lo que tenemos que hacer es simplemente iniciar una partida aquí en el modo juego de saqueo con el pelotón lleno. Y cuando ya estamos aquí dentro de la partida gente, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente ir a conseguir el máximo número de dinero que podemos conseguir aquí en saqueo. Y bueno gente, para poder conseguir el máximo número de dinero lo que yo recomiendo es que de primeras vayas a completar el máximo número de contratos de lupa que puedes hacer en esa partida. Ya que estos, gente, son los contratos que más dinero os van a dar aquí en este modo juego y son los contratos que más rápido los puedes completar en un simple momento. Y además gente, si por eso en algún momento os quedáis sin contratos de lupa, lo que yo recomiendo es que el segundo contrato que vais a completar es simplemente hacer contratos de información. Ya que son los segundos contratos que más dinero os van a dar aquí en este modo juego y son contratos que realmente no requieren de mucha habilidad ni tampoco requieren de mucho tiempo. Y ahora sí gente, una vez que tengamos el suficiente dinero cuando tengáis unos 200.000 dólares por ahí, lo que tenemos que hacer ahora mismo es simplemente acercarnos aquí a una tienda aquí del juego y con estos aquí enfrente de una tienda lo que hay que hacer ahora es simplemente comprar aquí de primeras la tarjeta de crédito. Y ahora gente, lo que hay que hacer es que con el dinero que nos sobra aquí en nuestro inventario lo que hay que hacer ahora mismo es simplemente comprar todas las placas posibles que podemos hacer con este dinero. Ya que luego lo que tiene esto, gente, es que al haber comprado la tarjeta de crédito ahora las placas nos costarán mucho más baratas y ahora mismo podemos comprar muchas más placas que antes y obtener mucho más XP que si no nos hubiéramos comprado la tarjeta de crédito. Y haciendo esto gente, durante toda la partida pues obtuve más de media ficha del pase de la tarjeta, como podéis observar obtuve más de la mitad la ficha del pase y luego para el nivel de las armas que ya estaba mejorando pues conseguí 5 niveles para este arma casi 6 niveles que sinceramente está bastante bien para solamente hacer esto. Así como chavales, esto ha sido lo que yo de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.